Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho A los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde ¿Cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Quién dedica el tiempo libre? Si te hago otra pregunta Marica, ya me jodí, ya me jodí la garganta, no me lo puedo hacer Es que marcha, Anthony ¡Ey, muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén re bien Bueno, no, mentiras ¡Ey, muchachos! Pillen, pues ya vamos a hacer algo remelo, parce Vamos a ver que las personas manden sus imágenes a las cuales yo me parezca Puede ser imagen, puede ser caricatura, puede ser cualquier persona Tienen que parecerse a mí para poder ganarse 10.000 pesos Que serían 2 dólares más o menos Con eso se puede comer aquí en Colombia, muchacho Un huevo, una libra de arroz, una cebolla Bueno, ustedes van a caer con sus 10.000 pesos Yo me voy a encargar de calificarlos Y pues darles 10 lucas al pobre que se... Mentiras, mentiras, mentiras A la persona que se gane eso 3, 2, 1, empezamos ya Bueno, empezamos duro, ¿no? Empezamos duro, me encanta Me encanta que empecemos así, weón El mismo, ¿cuál mismo, marica? ¿En qué es lo mismo? No, pero eso es una manualidad Ni que yo fuera una basura también, pues ¿10? A ver, en la cara mía parece un Dorito Blaming Hot Yo creo que en realidad ustedes me dicen eso molestando Pero en serio que yo me parezco a este hueviputa muñeco Pero ese muñeco no es feo, ese muñeco es pintoso No, aquí se están blasveñando Aquí se están tirando ya mierda, weón Aquí ya me quieren hacer sentir mal a mí La verdad, ese marica me parea, weón El mismito, weón Ese marica es el mismo, weón Ese es, weón, y usted es puro, weón Bueno, pero si no me tiran con una mierda Me tiran con la otra, pero con algo tienen que rematar estos gonorreos Con algo tienen que rematarlo, weón Algo tienen que hacer para que me hagan quedar mal a mí ¿Por qué no me pueden quedar con la puta boca cerrada? Yo lo que por ahora los 60 años voy a estar así Oye, porque esa gente es muy canzona, weón A lo bien ¿Cuál me dijimos? Chupa polla Uy, ese marica, ¿dónde le sale la nariz de la frente? Ese muñeco, weón Vos cuando te ponen la guerra Bueno, bueno, pues tampoco hasta allá, marica We casualidad Ya, we casualidad, marica Y que tú éramos la misma camisa Ya, we casualidad Uy, no, eso sí no me lo tolero ni por el puta Marica, ¿saben qué se parezca a mí? No, gente fea, weón Si yo lo acepto, pues Miren, esa mierda no tiene que ir conmigo O sea, como que ya ahí salen de pronto A lo que estamos yendo, weón Pero eso, marica Esto no es nada No tiene nada que ver conmigo O sea, la verdad a mí no me causa risa esto Ese es Wes Ese sí es Wes, marica Ese sí es él Pero yo no, weón De verdad, no manden votos de Wes No manden votos mías, marica Güey, qué hijos de perra Qué putas Este marica va ganando En el momento, weón Hasta ahora los 2, hueón mundial A lo bien Por ahora va ganando Va ganando, va ganando Ey, deben de trolear con esto, marica Lo bien ¡Van igualito, wey putas! Eres tu papá No, marica, no Ten ahí cucho en paz Ustedes ni que no sabrán Qué le ha pasado a ese señor, marica Y cuando lo recocha El ganador, marica Por fin un ganador, wey putas Por fin un ganador, marica Por fin Pero Bastián, bro Le pegaste donde era Se ganaste las 10 lucas, bro Se las ganaste, por fin Una persona que le atinó Donde era, weón Que le pegó donde era Que sabe la belleza infrahumana Que tengo yo en estos momentos Bien, bro Aplausos Ay, Dios mío No me paciencen El culo Resistencia Por favor Bueno, va ganando Va para Bueno, pero Va esta y la de María La de María y esta Va, va, va Es que Chanti, tranquila Me gustas, weón Respéteme Párselo bien No Oye, parce No No, marica Me va a tocar Yo no entiendo para qué, parce Yo no entiendo para qué, weón Hago estas cosas Y yo siempre voy a quedar Como una basofia Última vez Que hago esta mierda En mi canal De verdad Última vez Espero que este marica ganó Este hijueputa ganó Este hijueputa ganó Una función con Westworld Pero es que no hay caldo, marica Ahí puede Y es que gana Porque tiene mejores bonitos ojos Estoy hijueputa Que me chupe las bolas Weón, cómo decir esta mierda Ya, ya La imagen que no puede avaltar Nunca en la vida, weón La imagen que no puede avaltar Marica, Marina solamente Marina me habla Para mandarme TikToks, weón Vamos a ver Qué es lo que me mandó Vamos a ver Es porque eres su amigo Y luego te mando Weón, weón No digas eso, por favor Chanti, hola Qué más Ojalá Ojalá y cada vez que me vienen saliendo videos Es para ti Desde el fin de ese día Y se ven como una ova Ahí riendo Me dice, hola Para ti, a mí me ha llevado rico De verdad Hay que repetirlo Obviamente Chanti, vengo a pasar No, 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 no Uy No, Mariana, ¿cómo te sientes? No, la verdad me encantó ¿Te ha venido? Sí, sí Yo creo que tendrías que haber venido Mucho más temprano O sea, no, no, no Otro día Pero, ¿sabes qué tal? Si yo vine hoy Era porque hoy Tenía que venir Hoy teníamos que conocer Mucho caras Ay, marica, sí Esa mano, güey Esa mano, güey De panas, güey No, 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 no Escucha No, 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 no Ya, ya, ya O sea, ahí te hablamos un poquito más ¿Qué? Ahí te hablamos un poquito más De lo que hablabas antes Pero la verdad Si de pronto tienes algún problema Tienes algún atracado Tranquila que yo sé Que para que le hagan Me encanta Gracias Aquí estoy yo Aquí estoy yo para Vamos a determinar Todo que fue lo que pasó Me está tocando la cabeza Amistad Me está tocando las manos Amistad Si de pronto me le ha tocado el pene Ya podríamos decir Que quería algo sentimental Pero no lo hizo El chatico conquistándome Pues, o sea Yo creo que están Estirando, estirando cumplido Ok Porque si es que Me ha hecho Si quieren llegar Con la publicación Ah Si va a aprender Y yo la como Tranquila Chande, el abrazo El cabello es para amigos Yo ya lo sé, marica O sea, ya lo sé, huevón Yo la como Ok Y ese abracito No, o sea Y ese abracito Me encanta No, bro Saldía Y mañana solamente Te va a utilizar Y te va a quitar El poquito de dinero Que has ahorrado Te lo digo por tu bien Luego vas a estar llorando Bro, ten cuidado Te lo digo Luego no vas a estar diciendo Que todas mienten Esa tipa es una L Tú como siempre Limpiando, obvio Uy, no, marica Cómo van a decir Que me parezco Quasimodo, huevón Ni por el puta Ahí sí la arda La nariz de esa mierda Pareía una bruga Ese marica Si de paredes Como a César, marica No Pero es que miren Que él le arda Así, ¿ve? Y lo mandó Uy, padre Chúpame la bola Uno puede ser culantro Pero no tanto, huevón Yo creo que Eso tiene una explicación Yo creo que me digan Por qué ¿Por qué me parezco A este pescado? Yo creo que usted Solamente me lo diga Y ya, yo no lo jodo más Igual de estúpidos Por todo Por los ojos Por lo feo Por lo ahuevados Bueno Pero estoy hablando De mi personalidad En cara Marica A mí que me cuido un carro Pero que a mí no me digan Que yo soy igual Hasta gonorrea Pase Ya lo bien La verdad, marica Eso me lo ganó este Aunque no creo ¿Cuál se lo ganó? ¿Ustedes cuál creen que lo ganó? ¿El de Di María? Claro, el de Di María Ha estado bueno Diner Diner, háblame al Instagram Ganaste 10 pesos Bien lucida Para que después Díganme que yo supuestamente No hay nada Es que el de Dory Uy, el hombre de su marica Es muy terraplanista Huevón, muy malo Ganó este Ay Ay No, que esto yo no estoy calvo Gran hijo de perra Y segundo que toma el parido La cabeza La cabeza de muñeco Es horrible, huevón Dientes de huesco El cabrón y agotada Chinarín de Chanti Mi marica Esa gonorrea así, huevón Esa gonorrea, huevón Tiene unos dientes Re gonorrea ¿Por cuánto te cagas? Yo creo que me cagaría Por un millón de beats ¿Qué dice esta madre María? Me sigue escribiendo, huevón Creo que no le quiero dar mal A esta mujer Yo no le quiero Yo no quiero ilusionar A esta mujer, huevón Esta mujer está muy tragada De mí, chimbada Chimbada a ilusionarla Parce, porque Yo no soy un buen Yo no soy un mal hombre, huevón La verdad Yo soy uno de los mejores hombres Que hay en Colombia, parce Yo no quiero ilusionar A esa vieja, marica Verdad Yo siento que yo le haría Muchos años apelado Me la enamore, parce Me haría demasiado daño, huevón Porque pues ¿Saben de qué, rila? Yo soy un hombre, rey, perro Entonces, ¿qué mejor hago yo, parce? Yo mejor me tranquilizo Mejor me quedo con las otras hembritas Y ella la dejó en paz Para que después No salga a decir Ey, marica Ese huevón Me dañó Me, me Solamente me chingó Ese huevón Entonces, yo no quiero eso, huevón Si me entiendes Yo no quiero eso con mi vida, parce Yo creo que las mujeres Siempre están ganando esa versión de mí Que es la de Ey, eres muy hermoso La verdad Me quedas muy bien Porque la verdad, marica Miren En ese momento El fichaje más importante Que tenemos en esos momentos, parce Es Karen K Ese es el fichaje más importante Que hay en nuestro alrededor, marica Si yo le puedo ayudar a Karen K No vale que no vamos a llegar a nada, huevón Karen K en esos momentos, parce Karen K en esos momentos Está con muchas ganas De que en realidad, huevón Yo le entiendo a los perros Pero es que sabes De que yo no voy así, huevón No me gusta ir a los perros Tan rápido A una mujer así ¿Por qué lo dejo, marica? Me puedo meter en problemas Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk